Buenos días a todas y a todos, con su permiso, presidente, gobernadora, e informamos de todo lo que es el tema ambiental en el tramo 2. La primera, por favor. Primero compartirles todo lo que se ha hecho con rescate de flora. Podemos ver en datos 64 mil 331 plantas rescatadas. Hay tres viveros y tenemos acá los números con los que cada vivero cuenta en flora. Y de esto tienen un prendimiento de más de 85 por ciento, que es un prendimiento alto ya en el vivero y que también se está reforestando con esta planta nativa. Compartirles también que tenemos ya el manifiesto de impacto ambiental autorizado de manera definitiva. Esto el 30 de noviembre del 2020. La siguiente, por favor. En rescate de fauna, tenemos 2.102 individuos rescatados. Podemos dividirlos en diferentes especies de reptiles, anfibios y mamíferos. Tenemos 129 pasos de fauna, 447 obras de drenaje transversal. La siguiente, por favor. Tenemos en el caso de la Reserva de la Biósfera Los Petenes, que se encuentra cercana a este tramo, una inversión social de más de 7 millones de pesos para trabajar diferentes propuestas y proyectos comunitarios en los ejidos donde se encuentra esta reserva. La siguiente, por favor. Haciendo una sumatoria de lo que se capta en lo que es dióxido de carbono, en adaptación y mitigación de cambio climático, lo desglosamos en los diferentes programas que coayudan desde lo que es la base de la naturaleza. Sembrando vida, áreas naturales protegidas, futuras ADBC que se están construyendo directamente con los ejidos y las comunidades y también ya las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que están. Esto nos da una sumatoria del 2019 al 2030 de una mitigación de 4.36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta medición la hace el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La siguiente, por favor. Podemos también observar acá un corredor biológico del tren donde sumamos de 31 ejidos, 19 ejidos están trabajando lo que es la conservación directa, donde hace una sumatoria de 44 mil 294 hectáreas. Por último, cierramos con un video. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!